visita acá por el centenario hacía como por lo menos 10 años 10 años que no venía y yo creo que capaz que en el 2014 algún partido con estudiantes que ponga acá y después de nunca más en estudiantes también sí 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 digo esto para ver si te sacan sacaron la voz sabes que no el flanco a ver el tono uruguayo no lo sacaron con estudiantes jugó en tetogoni la verdad que un placer acá el chory calderón junto a hernán codaquian y juan ejido te saludamos cómo andas resto buen día buen día cómo anda bueno un placer también estar acá recorriendo un poco el estadio después de mucho tiempo y contento de encontrarme con la misma gente un poco más viejo todo no más canoso este pero pero recorrando buenas cosas bueno que que se te dio por por pasar por el centenario a ver te dieron ganas o te invitaron recibir un llamado y dijeron chete no estás acá en argentina venite una vuelta no estoy trabajando empecé a trabajar hace poco en una empresa de representación de allá de uruguay de futbolista y casualmente vine con otro compañero que firmamos un delantero en platense juan paulo y cochea sí y bueno y tengo algunos momentos libres y nada pensé de venir acá hablé con diego coloto que ya estábamos comunicación bueno por temas de laburo vamos a decir y le pedí si podía venir acá me dijo que por supuesto que las puertas estaban abiertas y pasé un rato entrar recordar las cosas pasar en la cancha y que bueno ver a seba y a todos los otros compañeros de la radio todos los que los que siempre estaban lindos lindas cosas lindas cosas que me traten bien y que me recuerden este momento esto a ver entraste al centenario caminaste en las calles internas después te metiste seguramente en el vestuario estuviste en la zona mixta pisaste el centenario el campo de juego y que fue lo primero que se te viene a la cabeza cuál es el primer recuerdo que tenés de quilmes si recuerde desde haber yo me acuerdo de momentos de mucho frío no sé por qué de salir de acá al anexo los compañeros el vestuario acordarme de partidos también un montón de cosas nada pregunté si estaba vertín me dijo que se jubil hace un par de años sí 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 me dijo que está el el utilero de familia él y que viene a la cancha pero bueno todas las cosas nada recuerdo lindo que que hace mucho que pasaron pero qué tan fresco y que al final se nos pasa bastante rápido el tiempo no hace diez años que viene la última vez yo vine acá en el 2011 o sea ya hace casi 12 años y medio que vine es un montón si a ver llegaste con un completo desconocido no para el hincha de quilmes y a medida que fueron pasando los partidos que te empezaron a conocer creo que te ganaste no un lugarcito en el corazón del hincha de quilmes como vos decís se ve que es recíproco por estas ganas de volver a pisar el centenario de darte una vuelta por el pasado a ver quilmes también te dio la posibilidad de jugar en primera división en el fútbol argentino el paso por estudiante imagino que debe ser todo realmente muy emotivo para vos sí sí lindo recuerdo este la realidad que a veces a mí lo que me pasa personalmente es que se me hace este como decirlo raro pensar que todo lo que viví porque no no me lo imaginaba yo de chico no es que siempre obviamente siempre soñé con con ser un futbolista profesional pero no no es que estaba tan cerca ni que todo mi entorno lo pensaba y de repente se fueron dando las cosas y haber jugado en el fútbol argentino como decís con mi primer club que fue quilme haber cumplido esos sueños de jugar este contra boca contra river de conocer la bombonera el monumental etcétera todos los otros estadios obviamente que que para mí eso fue súper gratificante y me llenó me llenó de no sé de vida de sueños todas esas cosas que uno uno llega de chico y y sentirme la verdad que venir acá me hizo sentir futbolista por lo porque uruguay es otro otra cosa por más que yo había jugado en nacional es un equipo súper grande había jugado copa libertadores fue como otra cosa este venir acá argentina es otra otra la movida otro lo que genera todo entonces esos recuerdos van a estar obviamente el tiempo pasa a veces yo como te digo hace diez años que que no venía acá por lo menos pero bueno sigo sigo algunas cuentas de twitter este así que en algunas cosas me mantengo ahí y obviamente el cariño está el cariño de la gente hacia mí sí es porque el equipo funcionó y porque yo funcioné y porque fui respetuoso con el club y con la oportunidad que me dio pero sobre todo porque la cancha es hincha le importa lo que pasa en la cancha y como el jugador el jugador vamos a decir pone lo que ellos quieren poner el juego el fútbol y lo que sea dentro y ahora cómo cómo te trata esta nueva función lo imaginaste en algún momento siempre quisiste estar dentro de la representación o es un tema de de no de no poder sortar de lo que es el fútbol mirá no imaginarme la verdad que no yo me retiré hace dos años más o menos fue una lesión que no puede no puede pasar un año entero tratando de recuperarme y los siguientes dos años estuve trabajando en liverpool en formativas en un rol de alguien trabajando en la coordinación de las formativas en un rol de acompañamiento de los jugadores bueno fueron campeones no sí 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 y la realidad que lo que le pasa al jugador es que no sé si es difícil soltar también difícil insertarse en otros lugares uno pasa 15 20 años en el fútbol y la realidad que muy pocos tienen la posibilidad de dedicarse a otra cosa es algo que tenga su propio negocio algo familiar es difícil entonces la mayoría de lo que hacemos es mantenernos en nada en lo que es nuestra vida que es el 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 deporte fútbol Ernesto cada uno encuentra oportunidades a mí me fueron surgiendo las oportunidades esta oportunidad ahora yo hace dos meses tres meses casi que estoy trabajando de esto y es una oportunidad que me surgió que me pareció vamos a decir correcta para tomarla y nada la quiero defender porque mi fuente de laburo viste al final hay que trabajar de lo que a uno más le guste haciendo lo que más lo que más puede hacer dentro de este rol aportando los contactos que pueda tener y la capacidad de los agentes tenemos que encontrar la oportunidad para los futbolistas y sacar el mejor redito para el jugador para la empresa y que todas las partes estén contentas club empresa y jugador eso es lo que yo trato de hacer obviamente nada estoy recién empezando y tengo que aprender mucho Ernesto en este en este canal de transmisión nuevo para vos sin olvidar que fuiste un jugador que tuvo una bueno una trayectoria amplia cómo es ese tiempo del Goni jugador y cómo es este tiempo del Goni que tiene que cuidar de todo esto que señalás porque claro que hay que sacar provecho hay que hacer buenos negocios para los jugadores pero también hay que entender y dentro de esa conducta que tenés que llevar adelante tenés que entender que estás tratando con chicos que son personas cómo son los tiempos de hoy para todas estas nuevas necesidades y todo lo que están manifestando permanentemente los pibes y las pibas que juegan al fútbol sí son distintos a mi época es verdad eso a mí me ayuda haber estado dos años compartiendo con con juveniles en Liverpool que estaba desde chico de 13 años hasta la tercera edición entonces eso me ayuda mucho a entender cómo viven hoy yo también tengo un hijo de 14 años así que eso lo trato de aplicar después las realidades y como todo está tan a la mano con el tema de las redes y todo eso vamos a decir hay muchos que creen que es fácil ser futbolista y sostenerse y es súper difícil y sigue siendo el mercado como dicen una picadora carne después la cancha manda el que juega bien tendrá una oportunidad más grande y el que juega mal tiene una una oportunidad más chica y en eso los representantes o la gente que está alrededor del fútbol la verdad que hace lo posible para encontrar mejores posibilidades para para ellos después en la empresa que estoy que me toca estar hoy es una empresa que se se ocupa de la formación integral de jugadores de los 13 años hay mucha gente trabajando tiene una estructura muy grande entonces bueno un poco lo que yo lo que yo comparto de la manera social de tratar al futbolista después llegarán vamos a ir los menos y que eso va a seguir pasando eso seguro pero las oportunidades hoy en un mundo globalizado yo tengo que empezar a entender también cómo se manejan los clubes cómo se manejan los mercados perder 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 el miedo de una negociación que eso también es complicado este ir a pelearse con con un club y hablar de de montos de dinero grande eso todo lo voy aprendiendo a poco es un proceso que tengo me tengo confianza y sé que va a ir bien pero nada lo tengo que ir llevando a poco sabes que pongo pongo el ejemplo de ayer si es válido para vos y si tuviste la oportunidad de verlo termina el partido de river y el técnico dice que emocionalmente barco no estaba para continuar el partido por la situación particular que le sucedió con la ejecución de los dos penales voy a esto dentro de lo que vos también venías en lineamiento marcando dentro de un fútbol que lamentablemente cada vez le da más deberes a los jugadores o a los futbolistas y menos derechos y un fútbol en el que cada vez se asigna todo por el hecho de que se es exitoso solo si se gana y si no no y a esto tal vez me interesa profundizar en la respuesta que recién dabas para saber cómo manejarte seguro porque barco tiene una espalda ya en el fútbol pero cómo se maneja eso en chicos y en pibes de 13 14 15 años y bueno hoy hoy se trabaja con psicólogo psicólogo deportivo psicólogo clínico con coach emocional con coach deportivo hay más posibilidades para trabajar estas cuestiones que no significan que mi época no pasara claro por supuesto que pasaba lo mismo o sea yo en mi carrera tuve partido que no podía jugar porque estaba vamos a decir con las piernas duras estaba tenso estaba nervioso o te había pasado algo o simplemente no era mi día y me ha pasado seguro me ha pasado muchas veces pero no se hablaba como que hoy las cosas ya están más definidas ya hay salida de cómo intentar eso solucionar antes era darle apretar los dientes bueno es esa escuela y te apretar los dientes y y el hombre no puede llorar y no sé cuánto y tiene que tener que meterle todo eso hoy ya se hace ya eso se cuestiona un poco más se entiende que los futbolistas pasan por un montón de situaciones estresantes hay que tratar de manejarla porque si no un chico de 15 14 años como así se puede romper emocionalmente y es mucho más difícil eso se en mi época eso no se hablaba bueno no pasaba así que tal en la industria está mucho más profesionalizada en general los agentes también en los clubes también todo está más profesionalizado entonces toda la industria del fútbol lo que busca es que el futbolista de lo mejor posible para desarrollar su tarea se habla de nutrición ya se habla de la emoción se habla de entrenamiento personalizado se habla de meditación cosas que hace 10 años cuando yo jugaba no pasaba las últimas dos tentó y ya te liberamos qué tan importante es para el fútbol uruguayo y ya te lo pregunto como uruguayo la llegada de un tipo como marcelo bielsa que es instructor que es maestro y a partir de todo lo que esto está comentando me parece que puede llegar a ser importante para los pibes no por esta nueva camada que tiene el fútbol uruguayo y bueno eso se verá con el tiempo yo creo que lleva poco un proceso donde la asociación busca desde la mano del entrenador no sólo que él maneje el primer equipo sino que recomiende algunos cambios de fondo vamos a decirle para que el fútbol uruguayo mejore en un montón de cosas yo creo que es un proceso que va a llevar un tiempo y se verá lo que yo lo que yo puedo decir lo que veo es la alegría como hincha de la selección de los últimos triunfos de la selección mayor eso es lo que a mí también me gusta simplemente siendo hincha de la selección después como una persona que que vive vamos a decir dentro del mundo del fútbol creo que ese proceso donde una persona como si están tan tan inteligente tan pensante está dentro de esa estructura y la intención es generar el cambio ojalá que traiga que traiga aires nuevos para muchos clubes este que en uruguay cuesta un poquito más todo por tema dinero básicamente y eso mejore la estructura de la base de la formativa para que salgan futbolistas mejores creados y que fue que la primera división también tenga mejores escenarios mejor espectáculo que se pueda no sé que se pueda ir a una cancha y haya un stand de comida con queso en pocas estadios hay y que sea un poco más show como es en todo el mundo y que haya más dinero para los futbolistas más dinero para la gente que trabaja dentro de los clubes más dinero para separa todos los actores secundarios terciarios del de la industria y al final del fútbol uruguayo mejor creo que eso eso sería lo mejor entonces y jugando con amigos al fútbol o ya no no jugó más no 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 jugó más yo no puedo jugar no puedo jugar tuve una lesión que 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 me impidió seguir que que al final de mi carrera vamos a decir que soy un invadido para el deporte alto rendimiento pues qué cosa que le pasa mucho este así que lo que no no puedo entrenar es alto rendimiento no puedo vamos si no puedo salir a correr esas cosas porque se me inflama mucho la rodilla en el día de hoy la llevo lo más bien y no quiero jugar al fútbol tampoco porque porque nada como ustedes sabrán capaz que si juegan con amigos tienen muchas lesiones eso es la verdad que me me da mucho temor lesionarme grave y pasarla muy mal el dolor me me da temor el dolor y me hace esas cosas pasarla no quiero entonces nada entreno poco voy al gimnasio empezaba a caminar tendría que hacer bicicleta que no me gusta así que está trato de mantenerme con la comida por ahora la llevo bastante bien no estoy como carla acá pero la llevo bastante bien no porque te iba a preguntar en realidad digo por ahí pararte entrar a la cancha quedarte en un costadito y meter esos laterales que eran misiles adentro del área digo la fuerza no debes haber perdido la o la técnica no no la fuerza seguro la perdí pero la técnica no la seguí metiendo dentro del área no no por el capaz que ahora si frío la puedo meter en el punto penal hasta ahí claro hasta ahí ya el segundo palo podría ser un show de medio tiempo para que se ríe a la gente disfrazado de gozo te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste es la verdad que un placer volver a tomar contacto contigo y bueno lo mejor en esta nueva etapa que se te abre dentro del mundo del fútbol muchísimas gracias por la por la generosidad y la amabilidad de siempre el teto boni